Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, al diario de Lizzy. El día de hoy les voy a mostrar unas prendas que están súper, súper baratas a diferencia de algunas tiendas, boutiques, mercados porque estos precios son precios a de por mayor. Aquí ya tengo todos mis pedidos. Entonces les voy a explicar un poquito más cómo es la temática para poder pedir en esta página web. Uno, tienes que ser socia de esta web. Quiere decir que te van a crear un usuario y una contraseña para que puedas ingresar y hacer tus pedidos. ¿Por qué sale en precio por mayor? Porque la temática es que tú pidas 12 unidades de diferentes modelos de ropa que puedas encontrar en la página web como también maquillaje, encuentras mascarillas, productos y entre otras cositas más pero más que todos ellos se dedican a vender ropa y sobre todo confeccionarlas según las temporadas. Y un dato más muy importante es que en esta empresa, me imagino que es una empresa no te dan la opción de elegir los colores del producto que tú vas a comprar sino que te van a enviar los colores variados, no tan repetidas o según el stock que ellos tienen. Esta es una desventaja de esta página web pero lo bueno es que te llega al precio por mayor que son súper súper baratos. Así que vamos a empezar este video. Aquí tengo todos los productos, en sí este pedido me vino todo empaquetado en una bolsa pero les voy a presentar aquí en una cajita, aquí están todititos los que les voy a mostrar. La mayoría son polos, casi el 98% son polos cafarenas pero ya les voy mostrando. Vamos con la primera prenda. Este de aquí es un polito crop. Miren, es así. Me vino en color blanquito. Me gusta el diseño que tiene en el polo. Pueden ver. Es anchito porque los crops son así anchitos pero cortitos. Está muy bonito y no es de una calidad muy delgada. Yo creo que está bien en calidad. Sí, además tiene un pequeño diseño en la parte de la base. Está muy bonito el material también, como ya les mencioné, gruesito. Así que me gustó este modelito. Ahora pasemos al siguiente producto. También aquí. La verdad, esta prenda me gustó por el chanchito. Pero no pensé que iba a ser tan grande el diseño. Pero no se ve mal. Este es otro polito crop. Que es anchito. Y como yo soy una señorita que no es tan alta, tengo una talla de 1,50 metros. Lo sé, lo sé. Soy pequeña. Pero creo que estoy en tamaño estándar aquí en Perú. Así que no me preocupo. Como les mencionaba, este es una prenda crop. Me gusta la manguita, cómo se ve. También es de un buen material. No es delgada. Porque hay otros materiales que son muy delgaditas y son muy transparentes. En esta ocasión no es así. Me gusta el color. No es exagerado. Es un color oscurito que te puedes poner en cualquier temporada. Que puede ser verano, otoño, invierno. También primavera. Así que me gusta. Está muy bonito. Yo creo que estos no han sido malas compras. Porque la verdad me encanta. Así que pasamos a la siguiente prenda. Aquí también les muestro otra prendita que es un polito. Y es así. También es como tipo crop. Porque tiene un diseño. El diseño de este polito es que tiene en la parte de la base unas tiritas para poder amarrarse. Miren. Muy bonito. Y esto me gustó cuando vi en la web en color blanco. Pero en esta ocasión me tocó el color lila. Tiene sus estampados girasoles con mariposa. También la tela es término medio. No es del gatito. No es muy grueso. Así que está bien. Ahora sí, vamos en la siguiente prenda. Acá tenemos otro polito de otro tipo de material. Este tipo de tela se le conoce como rip. Eso sí tiene sus manguitas. O en la parte del hombro son medias recogidas. Son recogiditas. Y es que la verdad que este polito yo creo que me va a quedar exactito al puente. En la tela rip vamos a encontrar tres calidades. Una gruesa, una mediana y las delgadas. Yo creo que este de aquí es de material delgadito. Delgado. Porque es semi transparente. Pero no es tan tan transparente. Pero para el precio que está. Yo creo que está muy bien. Es de color rojito. Ahora pasamos con la siguiente prenda. Este es uno de los politos que me gusta. Me gustó el diseño. Todo muy bonito. Además, el color que me llegó está... Boni, boni. En la cámara se ve muy claro. Pero es un verde cemento. Es muy bonito. Además, el diseño me gusta. Tiene en los sombritos recogiditos. Es así. En los sombritos recogiditos. Tiene botoncitos en el centro. Y la parte de la cintura. O la parte de la base. La basta. También es recogidito. Este es de un material rip. También delgado. No es grueso. Está muy bonito. Me encanta. Además, por el precio que he comprado. Ok, ok. Así que pasamos a la siguiente prenda. Acá pasamos con otra prendita. Que la verdad me gustó. Esta es una de las prendas que también me gustó. Porque es hacia el hombro. Son recogiditos. También de tela rip. Esta no es tan delgada. Porque no es muy transparente. Además, el color está bonito. No tengo este colorcito. Y así que para mí está muy bien. Las manguitas también tienen elásticos. Espero solamente que no apriete mucho. También en la parte de la base. Está recogidito. Tiene elástico. Y está muy, muy bonito. Y para el precio, como les mencioné. Está, ok. Una muy buena compra. Y lo mejor es que me viene este color que no tengo. Y no un amarillo muy chido. O un verde muy chido. Yo creo que he sido afortunada en que me hayan llegado los colores más o menos por ahí. Ok. Acá vamos con nuestra prenda. Que es un mostaza. Esta es un manga larga. Viene con sus perlitas. Es recogido la manguita. Y tiene como forma princesa. Ya este para tiempo de otoño, invierno. Que ya está para usarlo. Y sobre todo esto quedaría a pelo con una cazaquita. Tengo varias cazacas. Así que no va a haber problemas. Además, tengo este color. Como que no me sorprendió mucho que me llegaran. Porque ya tengo un saco de esta tonalidad. Y bueno, también es para probar nuevos colores, ¿no? Es de un material rip, delgado. Es manga larga, como ya les mencioné. Las perlitas. Aunque no soy muy amante de las perlitas. Pero me tocó con perlitas. Yo creo que esta de acá está bien. Me queda exacto. Y al precio que lo compré, está bien. Sí, yo creo que sí está bien. Además, estamos hablando de precios por mayor. Así que yo creo que sí, también es una buena compra. Aunque en el color me hubiera gustado otra tonalidad. Pero yo creo que sí, sí está bien. Acá les voy a mostrar una prenda que en redes sociales he estado viendo. Que han estado consultando, preguntando. Y el costo era dentro de 25, 28 soles más o menos. ¿Y de qué prenda estamos hablando? Pues es este de aquí. Tiene las mangas en tul. Miren, en tul. Tiene su manguita. Este de acá tiene el hombro recogido. Se les llama hombro de princesa. Porque son recogidos, son medios agomanchaditos. Este ya no es de material rip. Este otro tipo de material es algodón licado, si no me equivoco. Porque esto suele ceder. Cede. Así que yo creo que está bien. Además, es un color negro. El negro me gusta. Y espero poder usarlos cada rato. Solo que ahora está siendo mucho frío afuera. Pero igual, con un saquito, con tu jean, todo boni boni. Te vas a la calle a pasear, a disfrutar. Porque algunos días se sale el solcito. Pero otros días no. Pero igual, me gustó mucho. El color también me gustó mucho. Así que para el precio que lo adquirí, está bien. Esta es otra prenda similar al negro. Porque también tiene las mangas con tul. La diferencia entre el otro producto es la tela. El tul. Porque el tul del negrito es un poquito más... Como más tosquito. Pero no exagerado. Y esta es como una telita suavecita. Un tul suavecito. Además, que te viene con piquitas. No sé si lo pueden apreciar. Viene como piquitas, bulitas. Esta manquita. También en sus hombros. En esta ocasión te vienen recogidas. En el anterior no te venían recogidas. Pero en esta sí. Y también tiene la forma del hombro princesa. Porque tiene pliegues a la parte de arriba. Su material es de un algodón licrado. Porque cede. Esto yo creo que da hasta una talla M. Yo normalmente uso la S. Y así que esta es la prenda. Que la verdad sí también está bonito. El color también está bonito. No es fuerte. Es un color oscurito. Y yo creo que está súper súper. Ahora sí. Ya no tengo más politos que mostrarles. Les voy a mostrar las últimas dos prendas que me quedan. Para poder culminar con este tío. Ay. Sí. Se me estaba pasando otra prendita. Que es esta de aquí. No se imaginan que es esta. O bueno. Algunos posiblemente sí. Y ustedes dirán. ¿Qué es eso? Eso se pone. Quizás sea para una manga. No. No creo. Porque es muy anchito. Pues les voy a decir. Este de aquí es un top. Así es señores. Es un top. Aunque no parezca. Solo que esto de acá tiene elástico. Y se estira. La verdad es que no sé si me quedará. Pero. Me va a quedar apretado. Y esto se usaría con una chompita. Un cardigan. Para poder cubrir los rollos. Tiene elásticos. Elásticos. Y la verdad es que. Cuando yo lo vi en la web. Parecía un poquito más ancho. Pero me llevó así. Se estira muy bien. ¿Ve? Si se estira. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y como no tenía de estas prendas. Dije. Vamos a pedir. Pedí dos unidades de este. Me vino del color negrito con blanco. Y el otro me vino medio rosadito. Como floreadito. Algo así. Estas de acá están remalladas. El acabado no es tan buena de todas. Pero yo creo que sí está bien. Por el precio que estamos adquiriendo. La cantidad. El tipo de material. Y así que. Está bien. Algún día lo voy a usar. Ahora sí. Vamos con las dos últimas prendas. Esperen. Ya se me adormeció el pie un ratito. Vamos a estirar. La estiración. Esta mimi chifa para hacer la estiración y el cumbión. Ok. Pasemos con la siguiente prenda. Aquí tenemos una falda. También no soy de usar muchas faldas. Pero dije. Vamos a usar. Ya es momento de usar falditas. Aunque ya se fue el verano. Y entró el invierno. Esta es una falda de tela drill. La verdad es que la tela sí me gusta bastante. Normalmente yo uso bastantes pantalones de tela o de material drill. Porque me gustan. Porque son frescas y en invierno te abriga. No uso mucho como el pantalón jean. Que en invierno se enfría y te pasa mucho frío. En esta ocasión. Esta faldita. Tiene con botones en la parte de adelante. Bastante. Además tiene un detalle. Que tiene. Casi por las piernas que son rasgaditas. Son rasgadas. Aunque no tiene bolsillo en la parte de adelante. Solamente es común para simular que tienen bolsillos. ¿Sí? Pero en la parte de atrás sí tiene. Así que. Si soy plana. Me va a disimular un poco la parte de atrás. Porque dicen que. Un pantalón que no tiene bolsillos. Como que te aplana. Pero si tiene bolsillos. Es como que te levanta un poquito. Así que la faldita está muy bonita. Además que es casi a la cintura. Y esta talla es 28. Así que está súper ok. Me puedo poner con panties. Botines. Y queda súper súper boni boni. Yo creo que para el precio también está bien. Ahora sí. Nos falta la última prenda. Y esta prenda que las voy a mostrar. También he visto mucho en las redes sociales. Que han estado consultando. Sí. Y he visto que el precio también es muy elevado. Está a 65. 70 soles de este precio. Pero a mí no me costó así. Me costó súper barato. A diferencia de otras tiendas que han estado ofreciendo. Y pues vamos a mostrar. Y es esta prenda de aquí. Es un pantalón. Este pantalón. Tiene de nombre como boyfriend. Y ha estado bastante en tendencia. Al menos en las redes sociales he estado viendo. Y pues la verdad es que no está nada mal. Yo tengo un pantalón que es rasgado. Pero todos mis pantalones jeans son exactos. Exactos me quedan a la talla. No son sueltos. Pero este de acá sí son sueltitos. No son apretados. Aunque me hubiera gustado que sea la cintura. Pero no está la cintura. Así que es un poco más abajo que la cintura. Son sueltitas. Se sienten cómodas. En esta ocasión me vino un color celeste claro. Me hubiera gustado. La verdad es que me llegara un color oscuro. Pero como dije. Acá no hay opción de elegir colores. Y además es como para probar nuevos colores. Y poder usarlos. Sí. Yo creo que está muy bien. Aunque no tienen también bolsillos adelante. Solamente es para simular que tienen bolsillos. Solamente tiene un bolsillo chiquitito. Donde entra un dedito. Pero por la parte de atrás. Sí entra mi mano. Quiere decir que los bolsillos sí son un poquito más grandecitos. Y así quedaría el pantalón boyfriend. He visto que hay otros tipos de pantalones. Más a la cintura. Sueltos. He visto muchos outfits que usan pantalones sueltos. Y quedan muy bonitos. Está bien. El pantalón está aprobado. Aunque el jean no es grueso. 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 Pero la tela está bien. Por el precio también está ok. Bueno amigos. Eso ha sido todas las prendas que tenía que mostrarles. Espero les haya gustado. Si quieres saber un poquito más. En dónde he conseguido estas prendas. Porque actualmente están vendiendo ropa para invierno. Si quieres saber un poquito más. Cómo puedes encontrar en Facebook. Pues solamente escríbeme. Para poder mandarte todos estos datos. Ya que son precios por mayor. Las precios están súper 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 baratos. Además no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Tenemos Instagram. Donde estoy subiendo nuevas historias. Algunos videítos. Algunas fotos que se están actualizando. También no te olvides de seguirme en Facebook. Tengo una página de Facebook. Que ahí también voy subiendo algunas cositas. Actualizaciones. Y voy subiendo cosas en mi estado. Así que no te olvides de seguirme. Y también de suscribirte en mi canal. Bueno, bueno. Yo creo que ya culminé con este video. Y para el próximo video. Quiero mostrarles las chompitas que pedí. Que también son precios por mayor. No te lo vais a perder. Que están súper súper bonitas. Y algunas prendas están en tendencia actualmente. Así que nos vemos en la siguiente historia. Por mi canal. Chao. 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 Chao.